Este video ha sido posible gracias a los cracks que se han vuelto miembros del canal Guapos, ustedes consiguen que este canal siga a flote Bienvenidos al top de los mejores personajes brasileños Sí, no tiene mucho más, o sea, personajes que son brasileños, ¿no? Bastante, ¿eh? Lucio, sí, el DJ de Overwatch afrodescendiente Guau, ¿viste cómo aprendo palabras nuevas? Es que suena gracioso, ¿no? Afrodescendiente Es como, es como almorzar Lucio es básicamente un DJ que cura a sus aliados Metiendo tremendas cumbias, mi loco, o sea, la caña Mafia Firulais Esta banda organizada es la más peligrosa en Latinoamérica Sí, es que me encanta el acento portugués Por cierto, este tipo es como una fusión de Skrillex con Romaldinho, ¿no? O sea, es brutal, loco Mordekaiser ¿Qué tiene de brasileño? Pues definitivamente no le sabe estar chitos El negro este de Street Fighter Que es básicamente un skin de Lucio Karateca Y que juega a básquetbol, ¿no? Claro, porque es negro O sea, esto es históricamente correcto No esas mamadas de Kingdom Come Deliverance Poncho Raiden Ah, no, 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 lo siento, lo siento Este es mexicano La prieta del Street Fighter también Que practica artes marciales Y bueno, hay una cantidad de Rule 34 de esta bicha Que no es ni medio normal Pero menudos enfermos de mierda, macho Lucio de nuevo, pero cuando sale en Tekken Ah, no mames, yo lo decía jugando Pero es que es literalmente Lucio No, Pandro, pero verás Este personaje es mucho más viejo que Lucio Porque Tekken salió en 1990 Y no me acuerdo Eres un pinche fan de pizza Ahora sí El personaje que todos estaban esperando Hunt, Leo Ah, no, este güey es peruano Carambolas No, ahora sí, ahora sí El espadachín que todos estábamos esperando Samira Es que ese tono de piel Ese sex appeal No mames, esta waifu definitivamente en brasileño No, pero Pandro En realidad es Churimana Y se crió el Noxus A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Si ella se crió en Noxus Y en Noxus Adoran a Mordekaiser Y Mordekaiser Es el personaje brasileño Por default Entonces Noxus Es Brasil ¿No? O sea, sí, ¿no? Nah, venga, vale Jetstream Sam ¿Contentos? Ahí está Ya lo mencioné Ya lo mencioné o no Gracias por la visita A YouTube Dame el dinero Entre las características brasileñas De Sam Está el ser un inmigrante Ilegal de Japón El salto doble Que lo heredó directamente De Ronaldinho El sprint en el aire Habilidades también De la escuela de Kendo De Ronaldinho Pandro, ¿no sabes? Es una putísima mierda De fútbol, ¿verdad? No lo sé Tú dime También tiene varios nombres Por los que se le conoce A Sam Minuano Que significa El viento frío De Brasil Jetstream O el pajas locas ¿Que por qué el pajas locas? Pues porque tiene Un tremendísimo brazo de metal Y una habilidad increíble Con el desenvaine de su katana Que hace que en cada Maldito video que lo mencione El video coge una cantidad De visitas Que no es ni medio normal, macho Así que sí Si este video Ves que es una mierda Es porque lo subí Para vengarme con el destino Porque subí el video Con que me trabajé muchísimo Editando El top de los machos 2 En los videojuegos Parte 2 El 2 Y no llegó ni a mil O sea, ni a mil Así que aquí tienen Un video de mierda Pero en el que hablo De Sam ¿Contento? Ah, por cierto Si quieren se hacen miembro Del canal Así, pues si me quieren Dar dos dólares al mes Y que no me muera de hambre Así como gato, ¿no? Si quieres pues Ven el top de los machos 2 Y vengan Hasta luego